Si te acusan injustamente de manipular tu contador, no eres el único. Todo comienza con una carta de tu compañía distribuidora en donde te informan de que han detectado en tu instalación de LudoGas una irregularidad. En realidad lo que quiere decir es que un técnico enviado por la propia distribuidora afirma que tu contador está manipulado y te hacen responsable. Pero si el titular no ha manipulado el contador, entonces ¿quién lo ha hecho? Esta acusación es una acusación muy grave, siempre que no haya pruebas objetivas. En este caso nos encontramos que hay una indefensión hacia el consumidor, puesto que ni está presente cuando se realiza la inspección ni tiene posibilidad de probar que su contador no ha sido manipulado. ¿Por qué? Porque bien lo arreglan en el momento o incluso cuando se trata del gas cambian el contador. Es verdad que en 2013 apareció una norma en la que se subvenciona a las compañías eléctricas para que detecten el fraude. Y por otro lado, los técnicos cuando declaran en juicio nos dicen que son campañas para las que están subcontratados y por lo tanto que es la empresa distribuidora la que le indica a dónde tienen que ir. La duda está sembrada. ¿Por qué? Porque va un técnico de la empresa distribuidora o de una subcontrata que es el que revisa a nuestro contador y que determina que está manipulado y que lo arregla. Se convierte en juez y parte. Y eso es lo que nosotros decimos que no puede ser. Después te llegará la factura. Para su cálculo, el sistema empleado para refacturar el consumo no es objetivo y es excesiva. Es fácil que la factura ronde los 2.000 euros que tendrás que pagar si no quieres quedarte sin suministro e ir al registro de morosos. Lo primero que hay que hacer es reclamar siempre a la empresa distribuidora para conseguir el informe de inspección junto con las fotografías y poder tener las pruebas en las que se basa la compañía. Posteriormente tendremos que reclamar. Lamentablemente las vías de reclamación amistosas no dan resultado favorable. Por lo tanto tendremos que pensar en ir al juicio o reclamar ante la administración. OCU considera que el actual sistema para sancionar la manipulación de los contadores debería cambiar porque deja al consumidor en una situación de inferioridad y total indefensión. Cuando una empresa detecta una anomalía en el contador lo correcto sería informar a la Dirección General de Industria de la comunidad autónoma correspondiente para que un funcionario de manera imparcial sea el que verifique si realmente ha habido una manipulación del contador o no. La palabra y la fotografía de un empleado de la distribuidora no pueden ser pruebas de cargo suficientes.